¿Quieres al bunker ese? Vamos Vale Ese lugar cuando caes te marca como high tier loot Ah igual recién tipo nos tiraron y nos mataron El drone curador es bestia Ese es bueno eh para tirarlo Cuando estamos peleando Cuando estamos peleando Ah cuando estamos peleando Me podes tirar si Por ejemplo ahí en situación cerrada Claro cuando estamos ahí guardados en un lugar Apenas vos me levantaste lo tiré Entró uno eh Vale tengo arma Tengo arma Torcado ese eh Nico Vamos a pelea vamos a pelea Guau Agarró escudo azul este me está terminando Que mala suerte que tengo agarró arma y escudo azul No puede ser No puede ser Me rompí toda la cara tío Estás looteando tranquilo eh A boca a boca KIPAAA 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 Yo agarré arma pero él agarró arma de fur Pegúselo guselr Di te BICCAAA NUESTO KIPAAA INCRE齐 Wow esta violeta ya amigos Bagú Oh my �c Julia bien lejos hay que buscar la tarjeta de... amigo, estaba violeta esa el tío, insano el que es bueno, viste? olvidate acá hay armador azul azul escuché la puerta, duende cuidado acá arriba y queda uno de estos ahora te voy tranquilo, ya tienen el beacon donde esta tu tarjeta boludo? ya la agarró bestia bien, donde vamos? para aquel lado bestia? tengo gente acá, tengo gente acá cuantos? si, si dale uno a la gricha lo vi, lo vi un blooper ha tocado le viene otra por atrás, por donde veníamos que hija de puta que hija de mil puta igual no se cubre dice, boludo encima te puedes curar vos con su drone le cerré la puerta boludo Puedes la dejar fuera No se la esperaba boludo ¿Tienes mas gente? ¿Tienes mas gente? Hay uno afuera boludo Hay uno afuera bestia Si paso todo estrés Lo shukearon Te pegue eh, esta tocado Esta vez no tiene escudo encima Córralo Se le pueden meter ahí Ay le cago fuerte No te queme con eso que Eso te hace daño progresivo ¿No que? Ah, yo sabia que mas Ah, esta de aca boludo Todavia La peor ulti de la historia Esa es la ulti del pibe Bala de pesada necesito tener Bestia, por las dudas Si tengo Me estoy acordando como le cerre la puerta Jajaja Se quedó todo toqueado ¿Esto es cuervos o donde salieron? Eh, los cuervos te dicen cuando hay alguien cerca Pero ese es el que murió Que gracioso Cuando están muy cerca Barita de pesada pasame por la win ¿Y donde lo levantamos? A ver Eh, ahí a la izquierda tienen Acá, este? No, ese lo marco No, este, ahí Bueno si, creo que Acá mira me aparece No me deja marcar el celular Los cuervos no entiendo que hacen Los cuervos no son cuando están cerca Me parece que es cuando se termina algo No, no A ver si en el chat saben algo Que bien está Ah, este divertido Ah, igual la pelea con la mina esa, boludo Hipertoxica la pelea No se acordaba del Dead by Day Y como daba vueltas ahí por el pali Mal Faltaba que se desconecte a los Myers Que toxica de mierda Bueno, a ver si Si paro de caer, boludo Tuvo linda Vale, drawn a Monaco Está bien Vamos a ver No hay nada Los cuervos te dicen empisas esas cosas Vamos de a poco Esto que hace, esta mejora escopeta Reduce el proyecto al spread Para las armas compatibles Gente, gente, gente Oh, no puedo usar ni la habilidad Están acá dentro Hay gente conmigo Que paja Ay, me hago como me corre Ahí me está corriendo de uno Uno de drop Dame un arma Ahí voy a sudar muchachos Uh, estaba posicionado sobre mi Encontré una pistolita Ay Muerto uno Amigo, excelente De arriba y teal Ojo que falta uno Estaba con error antes Encontré nueve, le voy a poner una licuada ¿Viste? Está arriba, está arriba Yo caigo eh Estoy curando 111, 111 headshot Ah, igual no podés llegar de atrás Ahí te lo marco Lo toco ahí, lo toco ahí Si, duende Me tiran de atrás ahora De donde veníamos nosotros vienen Ah no, pero mucho más lejos vienen eh Lejísimo, tenemos tiempo, tenemos tiempo Vení conmigo Vení conmigo Vení acá, vení acá Está la zona amigo No importa, te cura igual No tengo ni escudo 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 ¿Ese pibe de arriba tenía escudo o algo también? Creo que sí Yo tengo escudo para darte igual No, no, pero viste el... 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 El shield Ah, creo que sí tenía El armadura ¿Quién está tirando? ¿Ustedes estaban tirando? Eh, no, no Yo estoy tratando de buscar Hay un shield Muchos tiros a su derecha ¿Hay tiros acá al norte? Si, si, si Bueno, salgo Metí 90 al robot 90 al otro Tocadísimos, eh Bueno, a ver si puedo hacer algo ahí No, no, no Uno drop Atrás del... Buenísima Teo, 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 teo Uh, teo, teo, teo No, no, no No es mía Uh, la puta Está tocado, está tocado Muy tocado, muy tocado Pucheo Está solo, bestia Estoy yendo, pero... Está todo tocado, eh No le puse una patada, boludo Una patada y moría Igual cual es Está re tocado ¿Dónde está tu hueá? Ah, ya lo agarraste bien Ah, ya lo agarraste bien Perdón, bestia Perdón, bestia Perdón Lo puedo levantar igual Lo puedo revivir, sí Lo puedo revivir, sí Eso... Eso de este juego es lo mejor para mí Boludo Es muy... Muy friendly, boludo Para la gente Para jugarlo Es como morir, pero... Ah... Me revivís al toque O me revivís después Sí, sí, puede Es un doble rebuy Dejé balas pesadas acá, ¿vale? Voy a agarrarlo, voy a agarrarlo Busquen un... Cosó antes que cierre más La zona, por si no se va Ya haces esto Toma Te robé unos kits Gracias No tengo lugar Eh, dejé un acelerador de ulti ahí Acelerador... No, igual... ¿Sabés que es lo increíble? Encima que cualquiera de los dos Puede... Puede revivirlo, boludo Sí, es buenísimo Es genial, es buenísimo Eh... No sé si querés aparecer La zona no te hace daño, bestia Podés correr Tenés un minuto, boludo Ok Si me pueden respawnear ahí Mejor Sí, va a ser más fácil Porque es más seguro Encima tenés ahí tres Lux Para lutear Así no nos vienen a gankear, boludo Si no, si nos gankean Mientras vos te estás... Reviviendo Nos van a pigear fuerte Mejor Sí, sí Así luteo mis cosas también, boludo Así quedó algo Ya lo aprendí Ya lo aprendí Tabuara Por favor La anterior lo acabo de matar de esa forma Ah, la vas cargando Y queda como cargada un tiempo Por lo que veo ¿Dónde están los LUTs? Ah, qué cosa? Ahí... Los LUTs están acá ¿Para qué lado? Ok, 12 segundos Vayan yendo si quieren Sí Hay que tomar el bunker Amigo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo ¿Ven? Como que dura un tiempo Y va perdiendo Y queda achicado Después los volví a achicar Mirá, si no tenés Ahí hay escudo level 2 Yo tengo level 2 Hay gente acá afuera Sí, hay gente acá Llegamos, le hago En el agua, mirá En el agua, mirá 90 de escudo Lo pusiste, ¿no? Sí Hay otro, hay otro Gente de este lado también Bien tocados Estoy yendo Caso ¿Dónde se me quedaron? ¿Por el bunker? Wow, eso sí Bien Bien No, este PJ está buenísimo, boludo Es increíble En combinación con el tuyo Veo atrás el humo, boludo Sí, sí, sí Es épico No olvidé esa parte Que tenía que decir también Era importante Es buen ardo Estoy adentro del gas Cuando tiran el gas defensivo También los veo Les ulteo y los hago pijas, boludo La movilidad La velocidad No, es mucho mejor Y lo que dura Y lo que dura A este lo van a nerfear O la van a buffear A la Rise Porque es mucho mejor este PJ Que la Rise Sí, más que nada El tiempo Dura demasiado Una locura Y esto El Wall A ver si hay un rancio adentro Campeándote o no Sí, sí Una locura Hermoso Me enamoro Me enamoro este PJ, eh Porque Esta que tengo Es insoportable, boludo Los humitos Lo que corre también Cuando... Esto tiene la pasiva Que cuando le disparan Corre como... Sí, corre más rápido Una arqueada, boludo La jugué la vanga De hecho, creo que la que más kill tengo Es la vanga Sí, creo que te vi Igual Eh... Acá adentro... No Igual tengo la Q Eh... Mira por tres A Chico Y nos hacia el... Sí, a nosotros ¿Están peleando a nosotros? No, a nosotros Sí, me tiraron a mí Me... me pegaron Y tienen sniper Yo tengo wingman y escopeta No puedo... Sí, yo tampoco puedo Pelear a esta distancia De ultima vamos con humo Y los corremos No... No nos conviene, me parece Nos conviene ir a... Buscar otro Sí Bestia, cuidado Si... Si te bajas Vamos evaluando irnos Eh... Nos van a correr Para mí tenemos que baquear, boludo No... Tenemos... Tenemos toda hora de perder ahí Sí, sí, sí Dejen de pelear Dejen de pelear Yo voy a caer ¿Tengo un momento para que puedan volver? Voy, voy con... Voy con... Venga Subimos, subimos Venite bestias Si tiré humo De ultima... Si quieren pelear que venga, boludo Tienen muy buena posibilidad No, está lejísimo Uhhh Casi me pegan Si, si Tienen sniper con mira, boludo Obvio Tienen... Están bien posicionados para eso Está luteado esto, ¿no? No hay nada igual No hay nadie... Sipline, sipline Usémosla Vamos arriba Nos posicionamos un poco mejor Esta combinación de PJ que tenemos nosotros Para mí... Es buenarda Sí, sí Va a cambiar mucho el gameplay, boludo Está todo luteado, ¿eh? Está todo luteado, ¿eh? Sí, no suena... Es más que nada para ver por dónde ando Claro Pero parece que... Cerca por un lado Mirá... Cae un care ahí, boludo Sí, pero me parece que... No es de PJ Pido el mío acá Dale, dale Pedítelo acá arriba No, yo la pido acá atrás Claro En la línea del gas Va para ahí, va para ahí Hay gente acá Tenemos gente al este Y hay que posicionarnos Otra vez, o sea Antes que nada Sí, ahí viene Menos 90 Está tocado, ¿eh? Está en la calle Ahí Voltea, así que se tienen que mover Está vaqueando hacia allá Uh, hay uno con el sniper del grosso, ¿eh? ¿Quieren que pushemos, boludo? Yo estoy acá en posición para pushar, ¿eh? Dale, voy con boss Cúrate Esperame que se cura bestia Eso no sabe Que lo pusieron fuerte Eso no sabe Hay dos, tenés uno ahí arriba Venga, en esa loma de ahí tenés uno Uh, lo que... No, no, no puedo, ¿eh? No puedo, me lo pusieron fuerte Me rugeó uno, igual lo repuse, boludo La volteo y voy, volteo y voy ¿Taco uno? Taco uno acá cerca Lo vaqueo Lo vaqueo Lo vaqueo Despepeado este Lo drosee uno O bueno, queda uno solo Lo tenés ahí Me tiran de otro lado hay otro team, si, 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 me van a dropear baqueé está en coma ese pibe boludo pero bueno, puedo pelear más te lo estoy viendo, se está peleando no sé con quién lo van a bajar igual ahí ya lo bajaron, ya lo bajaron, están puyeando si, le levantaron al que no lo peé igual lo pasaron eh zona? no estamos en zona eh, cuidado me puye a un rancio ahí chico dropeado uno uy, boltearon mёт vou ahí quiero humanos para vos donde? Ahí está, boludo. Ahí está. No. Wow, amigo. No le puedo pegar, boludo. Yo le pegué más, pero no cae, amigo. No, se fue, se fue para la derecha, eh. Wow, que correosa mina. A eso me refiero con que es insoportable, boludo. ¿Quién era? ¿La Raid? No, era la vanga, la mía. Ah, sí. ¿Desapareció? ¿Dónde está? Sí, sí, desapareció. Con lo del abuso. ¡Ah, no, no! ¡Uh, bravo! ¡Miramos! ¡Era el último! ¡El rancio ese! Lo que correo, con razón que correo, como si... Como si se muriera en la vida real, boludo. Estás los campeones de Apex. Ah, este PJ está bueno, eh. Con la vanga está falto combo, boludo. Wow, Mateo, dos nomás. Wow, dos de 1800 de años. Pegamos, pegamos. ¡Mira bestia! ¿Cómo mejoraste bestia esta noche, eh? Con ese PJ. Fue carreadazo. Fuera joda, bestia. Escuchame. ¡Bien! Sí, estoy mejorando. De a poquito. Fue carreadísimo, eh. No, muy bueno ese combo. Sí, que tuviste dos partidas. ¡Nefasta! ¡Nefasta partida! ¡Nefasta partida! ¡Nefasta partida!